sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya el in la más viral se tatúa en nombre de tecachi sistinay en su brazo derecho mi gente realmente esta gran decisión que ha tomado ya el in la más viral en tatuarse en nombre de danny en su piel mi gente realmente eso es algo bastante conmovedor bastante amoroso ver la forma en el que ya el in la más viral le demuestra su gran amor y su gran lealtad a tecachi sistinay mi gente realmente esto es algo bastante sorprendente ver que estas dos parejas se ven bastante enamoradas entregadas decidida a que ese gran amor traiga frutos y muy buenos frutos mi gente porque sólo en ellos se puede ver este gran amor mutuo que se tienen entre ambos que realmente se ve bastante hermoso mi gente que desearle muchas bendiciones esta gran pareja para que pueda progresar al máximo y puedan sacarle fruto a esta gran relación que tienen que realmente se aman ellos dos pero es más que sin menos preámbulos te dejaré el vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir ese gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más que no se te olvide dejar tu gran opinión mi gente ahora le dejaré el vídeo clic